Muy buena gente, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos mis amigos pajarunos. El día de hoy chicos vamos a traerles el nuevo evento, cuándo va a empezar, qué es lo que necesitan y como siempre ya saben toda la información sobre el nuevo evento. El nuevo evento que va a venir el día jueves de esta semana se llama Percepción Sinóptica. Desafío de búsqueda de animales. Es un evento súper facilito, pero antes de darles toda la información sobre el evento quiero que sepan que el evento va a empezar el día 3, que en este caso va a ser el día jueves, por aquí tenemos la fecha, que va a ser el día 3 de jueves, vale aquí, y va a empezar a las 10 de la mañana. En este caso el horario México va a empezar a las 9, en los otros horarios de zona pues va a empezar a las 10 de la mañana. Bien, las recompensas como siempre ya saben van a ser protogemas, libros, herramientas de mejoras para armas y obviamente la mora. Para poder participar hay que tener nivel 20, obviamente por aquí hay que no se les olvide que hay que tener nivel 20 de aventura y obviamente van a ser un total de 6 desafíos. Bien, también quiero recordarles antes de que vayamos a la información directa de este video y visual, por ahí también nos hace falta un último evento antes de que se termine la versión 3.8, que es el evento de sabiduría desbordante, que son los que siempre van intercalando por versión, que en el caso 1 es el de florecimiento de linda ley y en este caso es sabiduría desbordante. Esto que quiere decir que recordemos que vamos a ganar el doble de libros por 20 protogemas, protogemas por 20 de resina, con lo cual pues ya no tendremos que usar resina concentrada, así que mucho ojo que este otro evento sería el día 7 de agosto, es decir, la siguiente semana próxima. Ahora sí, vámonos al evento y vamos a ver de qué va este evento para que no se nos vaya de las manos, ¿vale? Bien, dicho lo anterior, este es el evento, aquí simplemente lo único que vamos a hacer es que nos mandan con un investigador, el investigador nos va a dar como una especie de espejito, con ese espejo nos vamos a poder intercambiar almas con los diferentes animales que nos van a mandar a buscar. Como podemos ver, son 6 etapas en las cuales al parecer nos van a dar a buscar 3 animales, ¿vale? En todo, me imagino que en todo Sumeru y obviamente nos darán una zona específica donde tenemos que buscar al menos a ese bicho. Bien, como podemos ver son varios, lo cual me parece bastante interesante para conocer un poquito de la fauna del juego, algo novedoso, si bien va a ser lo más sencillo del mundo, que básicamente ahí nos van a dar y como pueden ver el efecto de transporte, ese efecto lo que va a hacer es que nos va a permitir conectarnos como al bicho, a los ojos de ese bicho y él nos va a mostrar pues básicamente su visión de donde se encuentra. Como podemos ver esta zona yo creo que ya la conocemos, está facilito, es donde pues básicamente hicimos un evento anteriormente que andábamos buscando como unos tesoros, pues básicamente es el mismo lugar para empezar. Ahí como podemos ver, vemos una visión en primera persona o en primer plano, donde está el bicho, que aquí arriba nos dice cuál es el bichito, obviamente, y posteriormente a ello vamos nosotros a buscar dónde está. Ahí como podemos ver, ya acá ya lo ha encontrado y obviamente pues simplemente va a tomar al bichito y hasta ahí termina el evento y ya posteriormente te van a dar tu protogema. Así que nada chicos, ese ha sido todo el evento, espero que les haya servido la información y no se les olvide que también tenemos un sorteo por ahí detrás, el cual va a terminar el día 16 de agosto cuando se haga la live stream de la 4.0, donde vamos a rifar apenas a inicio de la 4.0, cuatro bendiciones lunares para los que estén suscritos en el canal de Twitch y una bendición lunar para los que estén suscritos del 1 de julio al 16 de agosto en el YouTube. Nos vemos en la próxima, espero hayan disfrutado, ya saben como siempre, activen su campanita para que siempre le llegue la notificación. Salven a su princesa, estudien mucho, un abrazo, un beso y suscríbanse y nos vemos en la próxima. Cuídense, bye. Bye.